hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl a partir de jueves día 18 de mayo 2023 te esperan distintas sesiones hemos echado un vistazo a ver cómo anda la web recuerda activar los cupones de la aplicación de Lidl plus comprobar el catálogo de la tienda habitual y si andas y traes algún artículo debes preguntar a tienda yo no puedo decir cuándo van a llegar un artículo a vuestra tienda habitual y no te olvides que dentro de descripción del vídeo tienes más información la web de verubilagüedigrar si vais a comprar en la web de Lidl ya sabéis que acumulamos casva ordenador y cookies activas y comenzamos con la primera sección donde tenemos los distintos artículos y vuelven las mosquiteras mosquitera de aluminio para ventana de distintas medidas se puede seguir comprando en web unos 20 y 22 euros respectivamente ya sabéis que los gastos de envío por pedido estándar son de 3 euros con 99 y puedes seguir comprando lo que es la mosquitera magnética de 110 por 130 centímetros a unos 15 euros lo que aparece agotado en color rojo agotado online salvo que repongan algo de esto mosquitera de suelo a techo pues si veis este jueves a tienda unos 3 euros la mosquitera enrollable unos 30 euros como veis ha vendido bastante bien y la que es normalmente cuando ibas a primera hora por ellas cuando había no había web que volaba enseguida que son suelen entrar dos unidades que se pueden recortar a unos 3 euros como os comenté el otro día esta semana pues hemos tenido herramientas de la marca parsay el lunes que puede ser que tengas todavía algo de la sesión de este lunes en tu tienda y el miércoles de la marca ferrer senaldi el jueves nos vuelven a llevar algo de la marca parsay como es la bomba sumergible paraguas de 1.100 vatios de potencia que son unos 60 euros y el quemador térmico de malas hierbas de 1.100 vatios de potencia unos 55 euros y puede ser que tengas en tu tienda al finalizar veréis uno de los catálogos de península de la sección de bazar una regleta unos 60 y unos 55 euros en el blog tendréis información y el manual de instrucciones por si queréis echar un vistazo y os recuerdo que bombas sumergibles en la web de lidl hay otros modelos de distintos precios distintas características por si queréis ver un poco antes de comprar este artículo en tienda en tienda o en web otros artículos que nos llevan nos llevan algo de barbacoas una de éstas en web está agotada barbacoa eléctrica de 2.400 vatios un 20% rebajada unos 40 euros si alguno de vosotros tiene este tipo de barbacoas también os podéis decir cuál nos recomendáis barbacoa con ruedas unos 35 euros o de la sección de mosquitera que mosquitera nos recomiendas y también tenemos utensilios como son espátula para parrilla el tenedor para parrilla el cepillo para parrilla de 9 con 99 y otro cepillo para parrilla el mango son de madera madera de acacia y recordar que el martes os comenté en el otro canal que ha habido los después de esploma martes donde tenías un 50% una silla de acacia a unos 30 euros a muy buen precio pero eso fue el martes y eso lo comenté en el otro canal en el de ofertas promociones y sorteos en el caso de accesorios de acero inoxidable habrá tres modelos hay que ir a tienda un euro con 49 y la piedra para pisa unos 9 euros que habrá dos modelos un rectangular y uno redondo pues hay que ir a tienda otros artículos que van a llevar como se comentan la regleta para exteriores a unos 10 euros hay que ir a tienda la lámpara uv que tenéis en el blog mswelly.info manual de instrucciones por si queréis echar un vistazo pues son los 15 euros y es un artículo que han llevado otros años es decir que es bastante conocido el cepillo para parrilla como veis está agotado 2 euros 1 29 y también está agotado la barbacua de un diámetro de 34 centímetros que son unos 30 euros y luego lo que es la pinza para la parrilla 9 con 99 también van a llevar como veréis en catálogo pues una silla y pasamos a la sección de mascotas en la sección de mascotas realmente hay dos artículos que no se puede comprar el resto en la web todavía están sede collar y correa para perro unos 13 euros distintas correas ya sea para perro pequeño para perro grande color azul en un color gris unos 9 euros arnés suave para perro distintos modelos colores unos 5 euros la cama para mascota unos 20 euros y la de exteriores para perro unos 30 euros hay bastantes artículos relacionados con las mascotas para este jueves cama de exteriores impermeable unos 30 euros la tenemos también rectangular habrá una cama colgante unos 20 euros pero debes comprobar el catálogo para confirmar la cueva con base antideslizante unos 20 alfombrilla refrescante que viene bastante bien ahora con los calores que vamos a tener este verano pues unos 10 euros el rascador para gatos le rebajan un 10% a unos 25 euros la bolsa de transporte en unos 25 también y luego tenemos un comedero de viaje a 3 euros con 99 tenemos distintos modelos portátiles los de acero inoxidable la unidad o el sd2 15 otro modelo de comedero portátil como os comentaba y una botella que está bastante bien para perros unos 3 euros con 99 otros artículos en el caso de que quieran los rollos de bolsas para recoger los excrementos tienes que ir a tienda está rebajada a unos 6 euros y debes comprobar el catálogo el recogedor de excrementos que no es nuevo me han rebajado un 11% a 3 euros con 99 un set inalámbrico para cuidar las mascotas son los 27 euros y luego cepillo para mascotas unos 4 euros y me quita pulgas piensas para agarrar patas cubra asiento para coche y el cepillo quita pelo como veis 3 euros con 99 que está agotado y el resto de productos pues andan entre 99 3 euros con 99 y el cubra asiento unos 10 euros y para este jueves puede ser que tengas algún juguete como la colchoneta de fuego con agua para que se refresque no viene nada mal unos 10 euros otros juguetes para perro otros 7 los huesos para perro la bola para morder de goma 3 euros con 99 también a ese precio el hueso y pelota de hielo otra pelota de hielo grande el disco volador que flotan en el agua unos 4 euros como os he comentado y vuelven a llevar el túnel para gatos que es plegable 7 euros con 99 que le tenemos en forma de y y luego llevan el juguete de cuidado dental a unos 4 euros y lo que está agotado en web desde hace unos días es la piscina para perros que esta piscina siempre cuando la ponen enseguida pone agotado online en este caso aunque no pone fecha comprobar el catálogo y cuesta unos 30 euros y estas son las secciones recuerda comprobar el catálogo nos vemos en el siguiente vídeo no te olvides suscribirte o darle al like para apoyar al canal y hasta la próxima no te olvides meaningless no te olvides Gracias por ver el video.